Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un agua de melón con menta, van a ver que cosa tan deliciosa. No tienen que anotar nada, esta receta la pueden imprimir en Cocina y Comparte.com, al final les dejo la liga. Pero bueno, les voy a comentar lo que vamos a requerir. Un litro y medio de agua, un cuarto de taza de azúcar o cualquier endulzante, puede ser miel de agave, puede ser de miel de abeja o lo que quieran, o de esos bajos en calorías. Un cuarto de taza de leche, cuatro ramitas de menta, de esta menta solo vamos a usar las hojitas, no le vayan a poner la parte del tallito, pero bueno. La menta ahí para limpiarla nada más la pueden enjuagar en un poquito de agua y la dejamos secar. Y por supuesto nuestra estrella, la mitad de un melón, que nada más le vamos a quitar las semillas. Primero que nada añadimos el azúcar a la jarra con agua y la mezclamos hasta que se disuelva. Cortamos el melón en rebanadas, les retiramos muy bien todas las semillas y la cáscara, lo cortamos en trocitos y lo ponemos en la licuadora, junto con las hojitas de menta, un poquito del agua endulzada y molemos muy bien. Regresamos esta mezcla molida a la jarra con el resto del agua, agregamos la leche, devolvemos muy bien con la pala y listo. Pues así de sencillo es preparar esta agua de melón con menta, vamos a ver qué tal quedó. Muy sabrosa, de verdad ese toquecito de menta, wow, les va a encantar. Aquí les dejo la liga para imprimir la receta en Cocina y Comparte.com, también para suscribirse aquí al canal de YouTube de Cocina al Natural. Tenemos una receta para ustedes de lunes a domingo. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima.